La Fiscalía citará a María Esther Flores para saber su grado de participación en la clausura de un local durante un operativo el pasado 13 de agosto. En el contenido dice que ha participado una exfiscal. Se la va a citar en una vía testificada para ver qué grado de participación ha tenido dentro del presente hecho. El fiscal Iván Quintanilla que investiga el caso de las dueñas de un local que denunciaron a funcionarios municipales por supuesta extorsión, indica que se citará a María Esther Flores para que aclare la participación que tuvo en el operativo del pasado 13 de agosto. Hay una calidad de testigo para ver qué función cumplía allá, si estaba yendo como abogada particular, como abogada de alguna institución o cómo ha ido allá. Y una vez que le venga a prestar su declaración informativa, escuchemos en tiempo y espacio cuál es su criterio y su participación en ella, el Ministerio Público va a resolver si hay elementos, indicios o materia justiciable que ella podría hacer, copartícipe, cómplice, autora del presente hecho que se investiga.